Equipo, nuevo vídeo de youtube, hoy tenemos un nuevo episodio de la serie de robato top 100 en 1x1 de episodio 4, si no me equivoco Si, voy con el pedo super largo, si, voy sin afeitar, si, parezco un vagabundo, creo que me había dicho en el último vídeo un par de personas O creo que una, la verdad, diciéndome que se corte el pedo y resúrese que no solo es el contenido de calidad, sino algo así Pero bueno, mira, me ha dado pereza ir a la peducería y me ha dado pereza afeitarme, ¿qué pasa? Tenía que decirlo, lo siento, chavales, creo que ha quedado un episodio bastante guapo, solo han sido dos partidas, pero normalmente van a ser tres Hoy han sido dos porque he tenido que grabarla super rápido e irme, y nos ha tocado contra un jugador tóxico, así que, bueno, tóxico, el típico spammer toca huevos Pero bueno, creo que ha quedado un episodio bastante guay, y dadle like, suscribiros, gracias por los 13.000 subs, y disfrutad del vídeo Pues vamos con la primera partida, nos ha tocado contra uno que tiene nuestros puntos parecidos, así que, va a estar igual al partido La verdad es que estoy bastante rústico, por así decirlo, porque no juego un todo el día De hecho me despertaba hace escasos minutos, pero bueno, creo que se me nota la voz Pero como tengo que grabar un vídeo porque otro día sin subir, pues aquí estoy grabando un vídeo de uno para uno, recién despertado A ver, eso ya Tiene haber jugado todo el día, pero bueno, no pasa nada Esperarnos, vamos a intentar hacer el pick o el corte Fake Va a tocar Está aliado, ha ido a por el seeding El tío es bastante pesadente, eh Es de árabe saudi Tengo que con el ping, ya se que es árabe Estoy apetado, eso debería ser gold Efectivamente Por ser la primera partida, tampoco me siento mal jugando, eh Así que eso es un punto positivo A ver como hace que se saque este hombre Me parecía medio único que yo no sé sacar Estoy malísimo Me roba el boost, ahora el tiene La mantenemos cerca No me gusta A ver si tiene Ya la debemos A ver, me puedo coger el boost El tío la va a tocar Perfect challenge Voy a coger el boost, no podría meterla Todo el rato está haciendo lo mismo De drivdear Intentando hacerme fakes Hasta que me posicione mal como ahora Ah, lo he hecho fatal, tío Le tengo que echar huevos ahí Le llevo a entrar y hago el mío directamente Así que me está haciendo fake todo el rato A bloqueamos Bueno, vete más atrás, amigo Me pongo Atagano Y es open para mí El tío sabía que se iba a tirar para arriba Porque es que me ha visto asaltar Y digo... No me va a hacer reset Hay que ir al bug de arriba Me voy a hacer reset Y... Y momilla, básicamente ¿Vaya el saque? 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 Bueno, si me sale bien Ok Es un pedazo de fake Y es un pedazo de paradón Y es un pedazo de paradón Ha hecho muy bien ahí Me ha hecho todo fake Está esperado que lleguemos fuera por bull, la verdad Qué mal lo he hecho yo Y qué bien lo he hecho él Joder, tú Me ha pillado fatal ¿Vale? ¿Qué está? Vale ¿No te robas el dude? No Vale, hacemos fake Ahí vamos A ver si el full boost Apartamos un poquito Para que no me pete Vale, se me gira Uy cómo ha petado Bueno, deberíamos estar bien Pero ahora tiene el batón él. A ver si la gano. Creo que tengo open. Efectivamente. Bueno al menos. Cuando no está con el batón encima. Voy a intentar hacer lo mismo. Intentar hacer el pick para mí. El pick para mí. Por encima mío. En eso lo estoy viendo. Lo que pasa es que os kickoff. Y todos los ha llevado él. Se lo ha ido. No es muy buen 50. Debería haber la drift. Ah no se habrá driftado esa. Todo el rato fakes. Otra vez más. No debería tener boost. Lo voy a mantener aquí cerca. No va a gold tío que me da suerte. Los pads. Ahora nos la paramos. Me ha tiempo a buscar el boost. Él no ha cogido. Así que yo tengo y él no. Tocamos para que no me venga a petar ni nada. Hacemos fake otra vez. Pero no tiene boost. Ahí he hecho como dos o tres fakes. Para que se piense que voy a hacer el recorte. Y por eso he tenido hasta el punto de que él no ha protegido la portería de la izquierda. Así que si hacía un buen 50 era gold. Porque iba a ir directo ahí y no podía pararlo todo. Bueno. Esto es una nueva estrategia de Kiko. Aquí no me ha funcionado. Mentira. Se me ha ido la verdad. Pero bueno al menos me llevo este Kiko. Lo que pasa es que me acaba de hacer una vuelta ciclista este hombre. Tienes que tener mucha suerte. El tío está tóxico eh. Lo que pasa es que me acaba de hacer una vuelta ciclista este hombre. Me está spameando Whatasave. A ver la verdad es que he trocado goles espectaculares. Ese es el gol suyo. A uno al menos. Ahí está muy bien. La tiramos para abajo porque si no. No puedo complicar el asunto. A ver el saque. Es más saque. Todo el rato me da gana. Perfect challenge. Ahí tengo boost y estoy cerca. Tampoco estamos tan mal. Ahí está. Ahí está. Ahí está. A ver si debería estar bien. Está fatal. Pero bueno me he matado. Te he robado el boost. Vale, tengo full boost Intentar hacer el dribbling Me ha ido que flipas Pero hago un buen 50 Y marco ¡Vamos! Ganamos de un jugador tóxico, coño Que mal lo he hecho ahí, eh He hecho bien el sac, o sea, he hecho mal de la dribbling El 50 bien y después un tiro muy humilde Pero bueno Ganamos a un tóxico pesado de los cojones Segunda partida Tercera que estoy jugando yo La primera la habéis visto La segunda la he perdido contra este hombre Porque soy muy malo, pero muy malo O sea, no es que sea bueno, sino que yo he jugado muy mal Todo el rato me está haciendo lo mismo Como veis Todo el rato dribbling Todo el rato Quitándome todo el padrón esa Y yendo a todas, haciendo saltos absurdos Y si yo tuviera manos ahora mismo Pues Pues castigaría, por así decirlo Ahora tiene pinta que Ahora sí Que se tira todo Salta todo sin boost Y aún así Como estoy Medio dormido ahora mismo ¿Sabe bien? Soy bobo Soy bobo Acuesto como son Bueno, y también es verdad Que no he ganado ni un kickoff Me ha marcado dos o tres Pero bueno O sea, dos o tres O simplemente Me sabe bien el kickoff Y ya estoy jodido Eso por el kickoff Ahora me voy a hacer una redribbling Ahora me voy a hacer redribbling No Ay, Dios mío De mi vida y de mi corazón Y me hace 2 de salto Vaya puto Pena, acabo de fallar La mato Puedo meterla ¿Qué está hecho este hombre, tío? Hombre, ya Móvete ¿Qué el 15 me ha hecho, tío? Pensando de open Que he fallado, eh Otra vez otro saque Que me gana ¿Veis? Es que todo es porque Me gana el saque Y estoy en una posición Súper jodida Joder, tío Voy a hacer el saque distinto Yo qué sé Y estoy probando todas Y aún así me lo gana todos Eso no tiene buena pinta Me ha ido Me llevo el boost No voy a usar el salto Porque me hubiera salido fatal Vale, esa es buena Ha hecho backflip Y me he comido El fake Y va a ser gold Porque la he cagado No sé godar Ha hecho backflip Entonces yo no he hecho reset He hecho air dribbling Y digo air dribbling Y es gold Bueno Como veis he terminado Con el balón en el culo Porque no se podar Otra vez el saque Eso lleva todo Es una locura De 20 saques Que habremos hecho Se ha llevado 18 Todo el rato igual Vale Otra vez se lo castigo Porque es un pesado Haciendo air dribbling Todo el rato Cada vez que puedo Lo hace He probado a ver Si iba adentro Si funcionaba Pero no Oye Al menos Hay pinch Lo demás Que yo ahora No tengo boost No va a gold Voy a ofrecer este boost A él no tiene Está liado Creo que es gold Vale Perfecto Perdón si no estoy muy directo De esta partida Por así decirlo Pero es que te lo juro Que llevo una tilteada Con este hombre Y solo si un partido Solo uno Es que Diréis Vale No es un kick con malo Pero es que mira Ya está en el aire Y yo estoy abajo Y el con boost Es que Es mi momento No es mi momento Tengo que saltar el tirón Todo el rato Me hace lo mismo Todo el rato Es una locura Si no me salto el tirón Me iba a petar Joder tío Es una locura Tengo que saltar el tirón No llevo Venga Tocando todas Pedotiras todo el rato Para que toca esa Nice shot No te voy a responder Estoy enfadado contigo Pero como haces saque Para ganarme de tal forma Es una locura Menos mal Menos mal Que te lo han metido En propia Tú Y todo el rato Hace lo mismo Tío Es que yo De verdad que voy a mirar La repe Porque es que no entiendo Cómo me gana Todos saques Y ahora me hace el delay Bro Este hombre Es una ratita Es una locura O sea Me gana todos saques Y ahora me hace un delay Tío Que te eres un sinvergüenza Eso es lo que eres Otro gol de saque No me jodas Ya lleva tres Lleva tres Otro gol Otro saque Igual A ver que salte Creo que nada la puede meter Ahí lo ha hecho muy bien Pero yo tampoco la puedo meter Vamos pego A ver si llega Pesado Todo el rato siguiéndome Si no saltaba Iba a ser gol A ver el saque Espérate Porque yo diría Que ya ha ganado Pero claro Otra vez igual Pero ¿Por qué saben todos Ahí que ha pasado? Venga Voy a petarme otra vez Y otra vez Y otra vez Nada Lo siento mucho Este episodio Van a ser dos partidos Solo Primero Porque me tengo que ir Y segundo Porque me ha tocado este hombre Dos veces Y ya no quiero jugar más Pero bueno Perdonad si me he alterado un poquillo Al final Espero que os haya gustado El episodio Espero que los dos Haya sido entretenidos O sea que han sido Solo dos partiditas Pero al fin y al cabo Siendo uno para uno Creo que El episodio habrá durado Unos 12-13 minutos Que es más o menos Lo que de gran video De YouTube Y que La mayoría de episodios Van a ser tres partidas No van a ser dos Lo que pasa es que Hoy Entre que me he tilteado Y que me tengo que ir Pues mira Dos partiditas Muchas gracias por ver el video Gracias por los 13 minutos Gracias por todo el apoyo Que estáis dando 5.6 mil visitas por video Es una puta locura Y nos vemos Desde la próxima Chao 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 Chao